y a la mierda qué locura men él es mi manager estaba pero loco si quería sacar los pelos los pelos que no tenía porque era calvo jajajaja a la mierda a la mierda esto yo nunca lo había visto gracias por pasármelo ven me estás desbloqueando un recuerdo de antaño que no pasó hace tanto tiempo pero igual esto fue justo antes de que me fuera de perú eso hace hace unos cinco años será increíble bros jajaja O sea, era una locura. Lo que había pasado en Cusco era irreal, ¿eh? Yo nunca había ido a Cusco así a presentarme. Era la primera vez. ¿Y la plaza, men? Oh, my God. Tuvieron que cerrar la calle, me acuerdo. Una locura, ¿eh? Indicador Ordinal Femenino. Indicador Ordinal Femenino. ¡Séntate, burro! Raúl era el que me ayudaba y él estaba ahí de chill. Y se lo comieron, ¿eh? Se lo comieron. Se lo comieron al Raúl. Y ahí está Ivana, volviéndose el ojo, men. ¡Canchazo! ¡Chuchazo, madre! Y bueno, gente de YouTube. Bienvenido, gracias por ver este videoblog. Tremendo, tremendo. Grande, perro, grande. Manuel y Jairo que futuramente se convirtieron en mis moderadores. Mira, la casualidad de la vida, ¿eh? Bueno, yo no sabía, la verdad, Manuel. Jairo lo tenían bien oculto, ¿eh? Bien escondidito tenían su videoblog. Bien escondidito. Mira tú, qué sorpresa. Cuando eras famoso en los años 70-60, ¡qué burro!